Los envidiosos dirán que el nuevo plan de Movistar con 1000 gigas de redes sociales no es ilimitado. Pero para acabarte esos gigas tendrías que ver aproximadamente 9107 video stories de Instagram por día durante un mes. ¿Tu operadora no te da para tanto? Cámbiate a un plan sin sorpresas de 24,99 más impuestos. Con 1000 gigas para Facebook e Instagram, 10 horas de YouTube y además 10 gigas para navegar. Con los planes sin sorpresas de Movistar, paga solo lo que contratas. Movistar. Movistar.